Agentes de la Coordinación Nacional Antisecuestro de El Salvador, en colaboración con oficiales de las autoridades salvadoreñas, llevaron a cabo la captura de Héctor Oswaldo González Pérez, conocido como Cruel de Western, quien figura entre los 15 principales líderes de la Mara Salvatrucha 13. El arresto de este individuo tuvo lugar en Huehuetoca, Estado de México, como resultado de una operación conjunta entre las autoridades federales de ambos países. Según información proporcionada por las autoridades, González Pérez presuntamente se encargaba de reclutar y organizar células de la estructura criminal conocida como Western Locos Salvatruchos en naciones extranjeras. Tras su detención, González Pérez fue extraditado a El Salvador en coordinación con las autoridades mexicanas y guatemaltecas correspondientes. Allí, quedó a disposición de las autoridades judiciales locales por su supuesta implicación en casos de homicidio doloso. El ministro de Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, señaló que Cruel de Western está vinculado con la orden de asesinatos de ciudadanos salvadoreños en marzo de 2022. Además, Villatoro informó a través de sus redes sociales que este individuo enfrenta cargos en el marco del primer juicio posguerra que se está llevando a cabo, como parte del proceso judicial contra 492 líderes de la Mara Salvatrucha 13.